Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado a través de su canal peninsular. Muchas gracias a quienes nos hacen favor de vernos allá en el estado de Campeche, en Yucatán, aquí en Quintana Roo, a unas horas de una de las jornadas electorales que más cuestionamientos ha levantado en estos últimos días. Pero también hay otros temas. Está la anticorrupción y la transparencia. Las cuentas, estas cuentas que al parecer no le resultan muy gratas a muchos funcionarios, tanto federales como estatales y ni qué decir de los municipales. ¿Me hace favor de que veamos juntos esta cápsula y enseguida regresamos? Diputados. Resultados y pendientes. Los diputados tienen responsabilidades de primer orden, pero muchas veces la gente desconoce sus tareas porque el trabajo legislativo no goza del mayor de los prestigios. Sin embargo, en este Fuego Cruzado vamos a indagar cuáles son los resultados de la actual legislatura que hacen las comisiones legislativas, cuáles son sus tareas y hasta dónde llegan sus alcances. Mucha gente piensa que en los periodos de receso los diputados no hacen nada más que cobrar, pero las comisiones siguen funcionando. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son los resultados de sus deliberaciones? Una de las funciones de los diputados es revisar las cuentas públicas de los ayuntamientos, pero también de todas las dependencias que manejan recursos públicos. ¿Es eficaz esta tarea de supervisión de las cuentas públicas o hay arreglos en lo oscurito? ¿Existen presiones políticas para no investigar posibles anomalías en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos? ¿Están los diputados facultados para aplicar sanciones en el caso de encontrar malos manejos o irregularidades en las cuentas públicas tanto a nivel municipal como de las demás entidades públicas sujetas a fiscalización? ¿Los diputados rinden cuentas de sus tareas? ¿Ante quién o ante quiénes? Los diputados dan la impresión de ser privilegiados, porque al parecer no están sujetos a ninguna fiscalización. ¿Corresponde a la verdad esta percepción? ¿Se cumple la llamada agenda legislativa? ¿Cómo se integra la agenda legislativa? ¿Cuáles son los avances en los trabajos legislativos y cuáles son los pendientes? ¿Están satisfechos los legisladores locales con su trabajo? Es preciso desentrañar el trabajo legislativo en las comisiones, porque es allí donde se realizan los ajustes a las iniciativas, y es allí, en el seno de estas comisiones, donde se afinan las reformas a las leyes y las negociaciones entre las fracciones parlamentarias. Estos temas son importantes, porque al margen de la buena o mala fama de los diputados, sobre ellos recae una responsabilidad que es preciso que la opinión pública conozca a fondo. Los diputados deben rendir cuentas ante la opinión pública de su trabajo. En este Fuego Cruzado, vamos a conocer qué hacen, cuáles son los pendientes y otros rubros de la tarea legislativa. Y bien, pues permítame presentarle a nuestro panel de esta noche, que si vamos a hablar de transparencia y de cuentas, pues me parece que nada mejor que los señores diputados para hablarnos del tema. Está Sergio Bolio Rosado, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de la Comisión de Justicia del Congreso de Quintana Roo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y un saludo a los que nos escuchan. Me da una impresión, ¿qué te diré? Dual. Tú me das una impresión, Dual, porque se le ve tan serio, tan seco, y bailas tan bien. ¿Sí? ¿Te he visto bailar? Sí, te he visto bailar, claro que te he visto bailar. Nada más que me lavo la cara y así es difícil reconocerme. Entonces, no me has visto por allá, pero tan secote, ¿verdad? Se me hace que no sales del salón de baile. Sí. Pues, pues, y te he visto bailar con la más fea también. Sí, bueno, sí, es cierto, tienes toda la razón. También te he visto. Bueno, de vez en cuando nos toca bailar con la más fea. Sí, ¿verdad? Está, pues, Jorge Carlos Aguilar, él es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge Aguilar Osorio? Hola, Lilia, bien. Encantado de saludarte y a la gente que nos ve por televisión. Gracias por la invitación. ¿Cómo van tus problemas familiares? Que luego de repente salen ahí los primos, los hermanos, los tíos. Tengo muchos, tengo muchos primos. Muchos primos. ¿Primas? Primas. ¿Sí? Muchas. ¿Y cómo te portas con ellas? Muy bien. ¿Sí? No, yo, yo, este, no, muy bien, muy bien. Tengo, este, tengo una familia grande, este, la cual yo quiero y respeto mucho y, este, muy contento además. Ah, qué bueno. Está también Susana Hurtado Vallejo, ella es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. ¿Qué tal, Susana? Hola, ¿qué tal, Lilia? Muy buenas noches. Traigo calzones. ¿Sí? ¿Bien puestos? Y bien puestos, Lilia. Muy bien, bien, muy bien puestos. ¿Cómo, cómo van con las rifas de ropa interior? ¿Ya las suspendiste? ¿Ya no hay? Ya no hay rifas, o sea, nunca fueron rifas, fueron donaciones, se les daba a la gente, no se les rifaba. Pero, este, no, hay muchos calzones y hay que trabajar y operar como mujer para que también todas las mujeres las traigan bien puestos. No me explico cómo te animaste a hacer una campaña de esta naturaleza después de que se tuvo una amarga experiencia con uno de los señores que encabezaba una agrupación provida y todo lo demás y de repente le encuentran facturas con tangas y brasieres y dije, bueno, ¿y ahora qué pasó con Susana? ¿También tendrá su agrupación? Sí, tengo, tú lo sabes, tengo una agrupación de mujeres, se llama Mujeres Unidad Fuerza y Trabajo, es una agrupación que tiene más de 10 años y que estamos trabajándola por ahí, pero bueno, yo quise ser un poquito innovadora, ¿no? Ya no más utilitarios en ese momento, utilitarios de playeras y todo eso y dije, bueno, a las mujeres hay que llegarles por su intimidad y ¿cómo les llegas en su intimidad precisamente? Bueno, hay otros, ¿eh? Que también son útiles, que yo hace algunos años que no uso, pero que los hubiera yo agradecido, Jesús Paul, el secretario de la Comisión de Asuntos Municipales. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días, señora Lilia, muy bien y buenas noches, mejor dicho, a todo nuestro teleauditorio. Y hace rato preguntabas tú por el maquillaje, lo que traes es bien, está, pocos pelos, pero bien peinados, ¿verdad? ¿En serio? De copetito. Sí, de copetito, a los Peña Nieto, creo, ¿no? Ah, sí, bueno, así es. Y si no te pusieras spray y aventamos Shakira, ¿te cae? Sí, mi cabello es medio rebelde, es medio rebelde mi cabello, entonces sí me tengo que poner, como decimos aquí en la región, sí, si no me pongo el gel, sí, se medio para mis cabellos. Pero sí parece que está maquillado, ¿verdad? ¿En serio? No, me acabo de bañar, me acabo de bañar. Pájese que me sorroje. Artista. Susi. Está también Maritza Medina Díaz, ella es presidenta de la Comisión de Igualdad y Género. ¿Qué tal, Maritza? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Pues comentaba hace un rato que tú y yo muy floreadas, ¿verdad? Sí, nosotras, señora, traemos la primavera permanente. Cargando, ¿verdad? Sí, la alegría. Bueno, tú todavía puedes, yo ya estoy en el otoño. Estamos en primavera permanente las mujeres, que eso es garantía. Las mejores canciones son de otoño, no son de primavera. Entonces hay que alegrarlas con nuestras flores. Claro, claro, sí, tú las traes muy vivas, yo las traigo ya medio marchitonas, pero... Hermosas, hermosas, de un color inspirador. Pues vamos a lo que te truje, a las cuentas claras. Fíjense que en los últimos tiempos ha habido muchos comentarios acerca de si en Lázaro Cárdenas hay unas diferencias en el ejercicio municipal. Igual sucede en Benito Juárez. Lo mismo sucedió en Tulum, con un desenlace que todos conocemos, el ingreso de la exalcaldesa a la prisión. Pero, ¿cómo están las cuentas en este momento? ¿Cómo está trabajando el Congreso en este momento con las cuentas municipales? ¿Quién quiere empezar? Bueno, con el permiso de ustedes. Pues, efectivamente, pues es competencia nuestra el aprobar un dictamen con respecto a las cuentas públicas y que, pues, nos tocó ahora en estos meses que acaban de pasar, el abordar el tema de las cuentas públicas del 2013. El año pasado, que nos tocó tocar el tema de las cuentas del 2012, el municipio de Benito Juárez, el dictamen que nos presentaba el órgano de fiscalización del Estado, la Auditoría Superior, pues no señalaba observaciones. Venía prácticamente sin observaciones y, pues, de manera sorprendente, se solicita que se reabra el análisis de la cuenta del 2012. Y ahora es parte de lo que se nos presenta en estos meses anteriores y que aparece allá un observaciones por alrededor de 5 millones de pesos. De igual manera, de forma insistente, se ha tocado el tema de nuestra compañera Trinidad García, expresidenta municipal de Lázaro Cárdenas, el año anterior se señalaban observaciones por alrededor de 35, 36 millones de pesos. Se da la tarea de solventar todas esas observaciones. A mí me toca asistir con ella en diferentes ocasiones para que presentara la documentación. Y lo último que se nos informó, que por cierto no le han entregado el documento, las observaciones se minimizaban alrededor de 3 o 4 millones de pesos, pagos de IVA, comprobación de algunos gastos de una obra, en fin, una diferencia abismal de lo que se le había señalado. Nuevamente este año aparecen observaciones por 60 y tantos millones de pesos en un municipio tan pequeño y nuevamente se le descalifica. Digo esto porque la realidad es que ella estuvo únicamente 3 meses del año, los 9 meses siguientes no estuvo y que no hubo participaciones ni se ejerció obra pública. Y que municipios, y a mí sí me llama mucho la atención como municipios que son gobernados por otros partidos políticos, si me refiero al PRI. Luego con mucho respeto a mis compañeros, tú haces una pregunta, yo hago la observación, salen sin observación alguna. Entonces dices, bueno, es evidente de que hay un sesgo político a la hora de... Bueno, no lo sé realmente, Sergio, porque recuerda que la alcaldesa de Tulum pues llegó a la cárcel y era del PRI, entonces no me parece que fueran asuntos partidistas. Lo que sí está a la vista de todos es que tenemos municipios empobrecidos, tenemos municipios que no prestan los servicios públicos con la efectividad que la gente los reclama, y sí hay municipios y ex municipios muy ricos. Sí, es cierto, o sea, la verdad es que pues vamos a medirnos a todos con la misma vara, ¿no? Pues es que eso esté en manos de ustedes, ¿no? Yo creo que se está midiendo a todos con la misma vara, en su momento de que nosotros nos llega el órgano fiscalizador del Estado, ahora sí a entregarnos las cuentas, y ustedes lo saben, hemos estado, los que inclusive no somos miembros de la Comisión de Hacienda, hemos estado ahí cuestionando, revisando y haciendo. Entonces, a mí me queda muy claro, y yo sí quiero decirlo, que estamos todos mediditos con la misma vara, porque bueno, llegando a un Congreso local, en el Congreso local, ahí lo hemos dicho todos los compañeros, no somos, no estamos guiados por un partido, somos 25 legisladores que nos debemos precisamente a la ciudadanía, y que si tiene que algo que cuestionarse, bien lo decía ahorita Lilia, sabemos el caso de Edith, que en su momento fueron 33 millones los que se cuestionaron y que ella en su momento no supo cómo sustentarlos, y que bueno, estuvo donde estuvo, ¿no? Entonces, a nosotros nos queda precisamente revisar, y qué bueno que comentas ahorita eso, Bolio, yo creo que lo importante no es solamente criticarlo, debemos de estar, y a mí yo lo aplaudo en el caso de ustedes, de estar en las comisiones, no porque no pertenezcamos a la Comisión de Hacienda, estar en la Comisión de Hacienda, hacer los cuestionamientos precisos, lo que no se vale es que detrás de las comisiones hagamos cuestionamientos y que no estén sustentados, ¿no? Bueno, me da la impresión de que llega la documentación, a ver si estoy en lo correcto, a la Comisión de Hacienda, ahí se revisa, se hace un dictamen y se presenta para la votación, entonces el hecho de decir yo no pertenezco a esa comisión, no exime a ninguno de ustedes de la responsabilidad, puesto que levantan su dedote, ¿verdad? Para aprobar o para no aprobar. Así es. Sí, mira, Lilia, yo creo, y lo digo con mucho respeto, que pensar que no hay un sesgo partidista es caer en una ingenuidad tremenda. Nosotros, y lo digo porque yo pertenecía a una administración, la anterior a esta, que ganó tres premios nacionales de transparencia, eso jamás se difundió, obviamente. No, y déjame decirte que Gregorio tenía una pared llena de diplomas de diferentes posgrados y todo lo demás, pero eso no quita la dragona, eso no quita los ingresos por pavimentación que nunca se vieron, eso no quita muchos de los renglones, de los cuales, pues yo no sé si al Congreso le pasó de noche, a los que viven en Cancún, no, ¿eh? Eso tienes toda la razón, porque inclusive en alguna intervención en tribuna… Está en la cárcel, en la cárcel. Bueno, pues sí, pero no ha devuelto un peso. Ese es el tema de quien tiene que… No ha devuelto un peso. Pero ese es el tema de quien tiene que procurar justicia y de resarcir el daño, ¿no? Aquí lo que nosotros estamos diciendo es, como dice Bolio, es piso parejo. Yo mismo fui a tomar fotografías de lo que sucedió en Solidaridad, donde iban a comprar arcos detectores de metales por 60 millones, iban a hacer un teatro, un palacio municipal. Y desaparecieron 400 millones de… No, nadie sabe dónde están, ¿eh? 400 millones de… Pero eso es muy fácil que lo investigues, pues ahí tienes al responsable sentado con ustedes, ¿no? Bueno, pero es que el problema es… Si no, por lo menos pregúntenle, porque en esa revolcada, pues lo único que se consigue es ciudadanos inconformes. Ese es el problema, Lilia, que en dado caso, porque… Que fuera él el responsable, o que él es el responsable, pues en primera instancia no debería estar sentado con nosotros. Bueno, ¿y por qué no lo reclaman? Bueno, a ver el señor que entregue sus cuentas claras. Lo hemos hecho. Y luego que venga y que se siente, porque si no, aquí nos salpica a todos. Estás hablando de Filiberto Martínez, obviamente. Lo hemos hecho hasta el cansancio, pero mira, más allá de como dice Bolia, con respeto a los compañeros, aquí lo que se trata es que nosotros podamos entregar cuentas, rendir cuentas. Yo soy el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Llevo nueve meses pidiéndole al consejero presidente de la Unidad de Transparencia una cita. Imposible. A mí, como presidente de la comisión. ¿Quién es él? No sé ni cómo se llama. No, pues así sí estamos mal, ¿no? No, estamos en, según el Instituto Mexicano de la Competitividad, estamos en los últimos lugares de transparencia. Y no lo digo yo, no lo dice el PRD, lo dice un instituto mexicano, la sociedad civil. Y en eso, PRI, PRD, PAN, todos somos corresponsables. Todos. Tendremos que estar trabajando. El problema es que cuando se quiere ayudar, se ve ahí también con un sesgo partidista, donde estamos tratando de abrir para todos la contabilidad, las cuentas que los políticos rindan. Pero si seguimos cerrados, en el mismo Congreso del Estado, tú solicitas algo en la información de la Unidad de Transparencia y no te la dan. Y me parece lamentable. Y hoy lo tiene el PRI, mañana lo puede tener el PRD. No es un asunto de partidos, es un asunto de todos nosotros. Creo que es lo que tenemos que meterle ganas. Bueno, yo quiero hacer un comentario con lo que estoy escuchando de mis compañeros. Son tres las tareas fundamentales de un diputado. Resumiendo, uno, primero, es la actualización del marco jurídico que tenemos en el Congreso. Dos, la rendición de cuentas que hace el Ejecutivo, el Poder Judicial, ante la Auditoría Superior del Estado. Y tres, nosotros tenemos que rendir también cuentas. Desde luego que para todo este procedimiento, la gente y todos los televidentes que no saben el procedimiento que llevamos en el Congreso, pues desde que entra una iniciativa del Congreso, se va a comisión, se analiza en comisiones, se dictamina y luego se va al Pleno y es cuando la parte final que ven que aprobamos. O desaprobamos también. Desde luego que cuando pasa todo ese cúmulo de información y hablando de las cuentas públicas en trabajo de comisiones, pues es allá donde tenemos la oportunidad de preguntar, de cuestionar. Incluso lo hemos hecho, ellos son, aquí están presentes todos los diputados, que hemos cuestionado algunos temas que no nos parece y en ese momento se pide la información. Yo no quiero decir que ellos no la han pedido. Sin embargo, si ahí están las personas y ellos, los otros presidentes municipales a quienes se les ha hecho observaciones, poco a poco van solventando, pues es que sí hubo algunos desvíos. Eso lo dictamina la Auditoría Superior del Estado, se les presenta a los presidentes municipales y ellos van comprobando ese desvío de recursos. Ahora, puede ser un desvío, puede ser que se lo pasen por la de Puebla y se lo queden. Pueden ser varias razones. Pero también puede ser la ignorancia. Me parece que hay presidentes municipales extremadamente ignorantes y que en su ignorancia, bueno, pues actúan como la mayoría de los funcionarios en México, hay que rodearse de otros más ignorantes para sentirse superior. y sí se deben cometer algunas fallas de orden contable, ¿no? Contable, o sea, no tiene una factura, un registro correcto, otra factura no le mataron bien en el IVA. Así es, que no necesariamente tienen que llegar al peculado, al robo. Todo eso lo van solventando y como ellos dicen, se les hace la observación a los presidentes municipales y han estado solventando. Eso quiere decir que si hay errores, si al final no logran solventar, entonces ya el Poder Ejecutivo pues tiene toda la instancia para poder imponer. Ahora sí que la querella se pone, la denuncia. Ya el Congreso del Estado como diputados, ya hicimos la observación. Aquí está la Auditoría Superior del Estado. Ahora le compete al Poder Ejecutivo tomar las decisiones jurídicas pertinentes. Porque no nosotros, no vamos a ir a poner la querella. Ya es el Ejecutivo donde ya a través de la Auditoría Superior con todo el cúmulo de datos que tenemos, pues se puede proceder. Ese es el procedimiento que tenemos los diputados y hemos hecho las observaciones pertinentes. Maritza. Sí, como bien señalan acá los compañeros diputados y sus compañeras diputadas, yo creo que hemos sido muy responsables los 25 diputados en todos los trabajos de comisiones. Hemos estado presentes, hemos cuestionado, hemos revisado. Es parte de nuestra obligación, aunque no seamos parte propia de esa comisión, porque cuando vamos a pleno se convierte en nuestra responsabilidad la aprobación del dictamen de esa comisión. Entonces aquí se sustenta dónde queda la responsabilidad al momento de levantar o no levantar la mano para aprobar. En relación a las cuentas, yo creo que han sido muchos los motivos, han habido omisiones, han habido documentaciones erróneas, que hay veces parecen hasta infantiles los errores, que han cometido las administraciones municipales, todas las que estuvieron en la mesa juzgada, creo que van en tiempo comprobando, van pudiendo a tiempo también ir ellos solventando todas estas irregularidades. Ya el Congreso, ya nosotros hicimos responsablemente nuestra parte con los cuestionamientos libres, porque existe una libertad total para cuestionar a la hora del trabajo de comisión, y entonces ahorita tendrán que ser los órganos que les competan en el Ejecutivo, revisar el trabajo y el dictamen que nosotros ya realizamos. Porque otro que estuvo también dentro de los cuestionamientos que se dieron a la opinión pública, bueno, fue... Chacumal, Carlos Mario. Y bueno, tenemos ahora que Trini, que Filiberto, pues son compañeros de Curul de ustedes, y no quiero referirme a si tienen fuero o no lo tienen, porque ese se les puede quitar en cualquier momento, no es impedimento para que se actuara de manera correcta. Pero también está Carlos Mario, y resulta que tienen razón, lo estamos explicando ahora, puede ser ignorancia, puede ser un mal tesorero, que más que mal tesorero puede ser un mal contador, en fin, hay muchas cuestiones que nos pueden llevar a errores en el momento de presentar la documentación. Muy bien, pero hacia donde no hay pierde, es que sus ingresos, lo que reciben de sueldo, de participación, no van de la mano con las casas que se compran, con los vehículos que tienen, con los lujos que se dan, con las vacaciones, ahí es a donde truena cualquier revisión. Ahí es a donde uno no puede confiar en que ustedes no chequen si la factura es real o viene chafa, ¿verdad? Es una empresa fantasma, y no existe, y entonces lo que es innegable es el enriquecimiento de los municipios, no solamente de Quintana Roo, sino en todo el país. Vamos a un corte y volvemos. Fuego Cruzado Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Queque Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Los proyectos que empiezan Bascara La Mariana De la Mariana De la Mariana Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx En Scissors encuentras la elegancia. El estilo. La moda. Y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano. Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Mare Publicidad. Mare Publicidad. ¡Suscríbete al canal! En esa visión que tenemos de cómo se enriquecen, pero hasta los de los municipios más fregados, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, nos salen dueños de ranchos, de mansiones en Yucatán, bueno, fundamentalmente en Valladolid, etc. Y decimos, bueno, ¿y entonces los diputados qué hicieron? Porque nada más salen y dicen, ¡ay, son 300 millones! Y al rato ya nomás fueron dos o tres. Y pues a lo mejor del mismo cochinito a donde entró, pues de ahí salen los tres, hombre. Y ya deja de estar mortificando. Entonces todo esto ya a la ciudadanía nos tiene hartos. Porque ustedes no hacen su trabajo y de ahí que ocupen el primer lugar en desconfianza, mala fama, etc. O esta ya es una complicidad en cadena, ¿no? Lilia, yo creo que, bien lo decía ahorita Maritza, yo creo que en su momento lo que tenemos que cuestionar nosotros y lo que nos trae nosotros son las cuentas públicas. No vamos a revisar, esa es la tarea de un legislador, revisar cuentas públicas y efectivamente que ellos en su momento, si hay faltantes, que solvente. Ya no es tema de nosotros los legisladores saber si X o Y funcionario público o un municipio tengan las riquezas. Bueno, pero entonces quisiera saber, Susana, señores, ¿de quién es la responsabilidad? Porque si no es de ustedes, la Auditoría Superior de la Federación, a la hora de checar las participaciones y todo, ha hecho observaciones muy valientes, no solamente en contra de municipios, sino del propio presidente de la República. Y no pasa nada. Y después llegan a la función pública y tampoco pasa nada. Y bueno, y resulta que son puros elefantes blancos, son los sueldos de ustedes, son los sueldos de la Auditoría del Estado, son los sueldos de la Auditoría de la Federación, de los diputados que aprueban las cuentas públicas federales, de la Secretaría de la Función Pública, exsecretaría, ahora del sistema anticorrupción. Bueno, todo esto nos resulta en una fortuna para al final de cuentas no tener nada, o sea, no estar ciertos de ningún buen manejo. No, sí se ha procedido, sí se ha procedido. De hecho, tenemos el ejemplo de un ex tesorero que está en la cárcel, porque está pagando una pena por haber desfalcado las arcas municipales del ayuntamiento. Obviamente, también nosotros ya hicimos nuestra parte, ya se hicieron las observaciones, están solventando los presidentes municipales y desde luego va a llegar el momento donde se va a reventar el hilo. Si no comprueban, pues obviamente se va a proceder jurídicamente. Tenemos un ejemplo, Lilia, y lo sabes, en el caso de Ignacio Chacho, estuvo en la cárcel precisamente porque en su momento no comprobó. Y si vemos ahorita en la actualidad, nos estamos dando cuenta, por ejemplo, el propio hijo del ex gobernador, o el gobernador que está con licencia de Michoacán, que en su momento ahorita están viendo los nexos y todo lo que hay. Yo creo que nosotros como legisladores, insisto, nuestra competencia es revisar, analizar, cuestionar, pero ahí a quien le corresponde hacer las observaciones pertinentes y llevar las acciones en su momento, pues sabemos que es el poder ejecutivo. En su momento, por eso está ahí la dependencia de transparencia, por eso tenemos ahorita la propia Secretaría de Anticorrupción, para que en su momento, a través de la propia Procuraduría, pues se haga lo pertinente y en su momento… No, todavía no sabemos, Susana, porque no hay leyes secundarias, no hay nada de eso. Desde luego se está trabajando, ¿no? Nada más hay una promulgación y todavía no hay nada de eso. Sí, mira, yo creo que son un cúmulo de cosas que tenemos que atender. Desde cómo se comunican las situaciones. Yo te voy a dar un ejemplo muy claro que la ciudadanía va a entender. De pronto sale en el periódico que una cuenta pública marca un faltante de 35 millones de pesos. Lo primero que ponen es, el responsable, el expresidente municipal, fulanito de tal, debe 35 millones de pesos. Y llega el presidente, fulanito de tal, a la auditoría superior del Estado y dice, oye, pero habíamos quedado que ya todos estaban… Es que fíjate que este documento, este paquete de obras, no tiene una firma. Y como no tiene una firma, no lo puede ingresar. Firma y salda. Pero ya la comunicación hacia la gente fue de que… Entonces cuando salda y realmente comprueba, como debe de ser, que eso ha pasado muchas veces, la comunicación ya fue inadecuada. Yo estoy de acuerdo contigo, Lilia, y les voy a… Hay una… en YouTube hay unos videos que se llaman Del miedo a la esperanza, de un alcalde de Medellín. Le preguntan cómo vamos a combatir la corrupción. Y da la respuesta más hermosa que puedas. Hay que combatirla con el ejemplo. Nada más. No va a funcionar el tema de la ley, no va a funcionar las 50 fiscalías si siempre buscamos darle la vuelta. Hay que hacerlo por lo correcto porque sabemos que es lo correcto. No hay otra cosa, Lilia. Nada más. Bueno, pues si nos atenemos a lo que tú acabas de decir, yo tengo un ejemplo de un dictamen de cuenta pública que de un día para otro marcaba a un responsable y al día siguiente el mismo texto, las mismas hojas marcaban a otro, ¿no? Y bueno, y el otro pues era la cuerda más floja, más débil, más delgadita. El primero sí era un pez grandote, ¿verdad? Y luego resulta que la gente responsable pues los vemos como parte de un gabinete, como aspirantes a una presidencia municipal. Y entonces, pues, ¿cómo va uno a creer? Sí, realmente tienes razón. Nuestra competencia, creo que ya lo han expresado mis compañeros, el tema de la legislación, de hacer leyes, de reformar leyes. Entonces, precisamente atendiendo a nuestras realidades que procuramos actuar, hoy por hoy la perspectiva de derechos humanos a la hora de legislar pues es necesaria en nuestro país a partir de la reforma del 2011. Y ahora, porque, y menciono esto por lo que acaba de señalar Jorge, de que en un momento dado ya te juzgaron y te sentenciaron a través de un medio de comunicación. Y hay de medios a medios, ¿eh? No hay descalificación en este caso. Y ahora, precisamente con el nuevo sistema penal acusatorio. Déjame decirte, si yo veo que alguien camina como pato, pues es un pato. Si el fulano, y te puedo decir nombres, si el señor Alor no tenía dinero para sufragar su campaña y pedía prestado y tenían problemas hasta de retraso en el pago de la sirvienta y después me resulta con mansión y con todo lo demás. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues este, perdónenme, pero pues ¿para qué queremos tanto diputado? El cuarto tendría que estar en otro lado, ¿no? Ahora, ahora, ya nomás quiero concluir con lo que estaba mencionando, de que precisamente por eso, pues nuestra responsabilidad de legislar y hoy por hoy, como te lo estaba mencionando, de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio, que se establece de que las personas que conocen de un procedimiento legal, porque hay la presunción de inocencia, y no debe de estar sentenciando a nadie a través de los medios de comunicación, porque pues hay un procedimiento, tienes que respetar la dignidad de los demás, o sea, sí te señalan de que tú eres responsable, pero precisamente ahora lo que se pretende es de que los procedimientos legales sean con certeza, que tengan diferentes etapas, que haya nuevas figuras jurídicas, en fin. Entonces, por eso sí es importante lo que menciona Jorge, ¿eh? Sí es importante. Yo discrepo tantito, porque en realidad no se les acusa porque no hay una denuncia, no hay querella, simplemente se les hace un apercibimiento a las autoridades para que puedan comprobar, es todo. Y obviamente, bien claro lo dijo el diputado Aguilar, si una firma hizo falta, pues, mi estimado presidente, aquí tiene usted su documento, vaya y rescate la firma, porque también se tiene que proteger la Auditoría Superior del Estado, no se puede quedar documentos sin firma, sin los contratos, sin anexos, y esto lo saben bien los presidentes municipales. Un caso que dijo la señora Lilia, el tema de Alor, si el presidente municipal cuando entró y revisó las cuentas, por eso la ley de responsabilidades dice, tiene 60 días la administración municipal para hacer las observaciones pertinentes a la administración municipal saliente. Si el presidente municipal pasaron los 60 días y no hizo las observaciones, también deben de tener, se les debe fijar. Pero no me digas, Jesús, que no se han topado con que, pues, con cierta cercanía te dicen, es que no me dejaron ni lápices, se llevaron todo, las computadoras, las máquinas. Pero tú no ves que exista un reporte a la hora de recibir esa administración que señale, no me dejaron un lápiz, no me dejaron nada, ¿no? Y debe de ir. Entonces, bueno, en toda esta cadena, porque yo quiero suponer que ustedes, bueno, son diputados, es un tiempo nada más, son tres años, pero son ciudadanos. Yo creo que antes que nada son ciudadanos. Antes que nada son señores y son señoras. Y si tienen aquí pruebas de cuestiones de esa naturaleza, pues, yo creo que pueden hacer a un lado su chamba de momento y actuar como ciudadanos. Y puedes tú ir a presentar con las pruebas en la mano una denuncia penal. ¿Y por qué ninguno lo ha hecho? Bueno, ¿de los diputados? Sí, no vas tú como diputado Jesús Paul, sino como el ciudadano Jesús Paul. ¿Qué? ¿No puedes? Ah, bueno, hay instancias para poder poner esa denuncia. O sea, nosotros hacemos las observaciones, requerimos... Sí, estás hablando como diputado. Pero que nosotros vayamos, ¿no? Como ciudadano. O sea, no puedes... Es que tienes que tener tú el interés jurídico. O sea, tiene que haber una formalidad. Bueno, hay un interés ciudadano. Yo a mí si me llegaran las pruebas suficientes, yo sí voy y voy a ver, aquí están estas pruebas de este señor que se está robando el dinero, ¿no? Pero en la formalidad, Lilia, exige que sea alguien en particular que interponga la denuncia. La podemos poner cualquiera como ciudadano. Claro. Pero al final se puede... Inclusive se pueden recopilar todas las pruebas. Pero si no hay una denuncia por parte de, en este caso, la Auditoría Superior del Estado... No va a pasar. No va a pasar. Porque necesitas tú tener el interés jurídico. Necesitas tener tú la representación legal. Es como si yo quisiera poner una denuncia por robo de algo que no me robó, que le robaron a Bolio. Al final tendría que ir Bolio a ratificar la denuncia. Pero tú como ciudadano que pagas tus impuestos, el robo te afecta. Estoy de acuerdo. Te afecta en tus servicios, te afecta en todo. Eres un primer afectado. O sea, no es algo etéreo. Pero hacerlo de manera incorrecta implicaría que la gente que es acusada al final encontrara la forma de salir libre. Y entonces la cadena de desconfianza seguiría. Entonces hay que hacerlo. Quien sea que tenga que poner y que le pagan para poner la denuncia, tendría que hacerlo. Porque hay gente que le pagan para que ponga las denuncias. Entonces... Sí, desde luego que ahí tiene que entrar desde las contralorías municipales, ir a el síndico municipal, porque hay que tomar en cuenta que es el síndico municipal el que tiene la representación legal y jurídica del ayuntamiento. Entonces, al momento de detectar todos estos desvíos... El que firma los... Y la cuenta pública. Los estados de cuentas, ¿eh? Exactamente. Mensuales y todo eso. Y todavía no veo a ningún síndico que le diga, no, oye, me... Entonces es el síndico el que tiene que acudir por la... como dice este, el del interés jurídico. Pone la denuncia o la querella, entonces ya se procede. Y obviamente ya a la Auditoría Superior del Estado le llegan todos los faltantes, se sesiona con los diputados, se hace el dictamen, entonces ya se procede de la misma manera. Y además muchas veces esos recursos no vienen directamente del erario, sino que vienen por fuera. Vienen los moches, vienen todo tipo de... de... este... acuerdos por fuera. No necesariamente dentro del... del dinero que viene del erario público directamente. Entonces, pues a veces, pues sí hubo un... un delito que perseguir, pero no está dentro de lo que es la misma administración municipal o... o estatal. Oye, pues hay unos ejemplos entonces de unos mochesotes. Sí, por supuesto. Pero filetes... Por supuesto que los hay, por supuesto que los hay. Qué bife de chorizo ni qué nada. Vámonos al corte y enseguida volvemos. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 presentó, que también Jorge presentó y pues bueno, ahí estamos no es minimizarla, creo que hay temas muy importantes como la ley que acaba de sacar el Ejecutivo la ley general de los niños, niñas y adolescentes y que de ahí se desprenden siete leyes secundarias tan importantes como no minimizando, sino también hablar de un tema, la ley de adopción, que es una ley secundaria importantísima y estar hablando que atañen a estas parejas toca con ese tema el tema es que ya lleva mucho tiempo ahí, más de un año me parece que tendríamos que quitarnos ya el miedo a esta situación es que no hay miedo te voy a decir una cosa, mira, ya es algo que está sucediendo, más allá de lo que nosotros no es algo nosotros legislamos para personas no para los sexos nosotros legislamos para seres humanos y tenemos que ver que a todos tengan seguridad jurídica a todos se les respete son derechos humanos que a nadie se le discrimine independientemente de su tendencia su etnia etcétera entonces creo que creo que al Congreso me incluyo desde luego como diputado le ha dado frío ya entrar a este tema y otros temas tan importantes como la maternidad que yo ya lo platicaba con ellos como la maternidad subrogada que ya es un problema verdaderamente aquí en Cancún la renta de vientres tú pones no, 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 no tan grave o sea seamos honestos hay uno hay uno nada más y lo puedo decir uno que está ya sustentado y todo eso en el hospital general nada más fue uno no, no pero tú lo pones en Facebook encuentras ya anuncios 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 de otros que eso es exactamente pero ha sido un tema que tú lo sabes ha sido un tema muy polémico no solamente del propio Estado es un tema polémico que ha estado inclusive en Tabasco que ahí ya está permitido y que ha sido muy problemático porque a la hora de que nacen las criaturas los mamás que en su momento rentaron el vientre ya no quieren entregar a los menores de edad ha sido un tema muy fuerte a nivel nacional y que bueno este tema lo tenemos que nosotros analizar perfectamente bien porque no puede ser nada más por una demanda una inquietud tenemos que analizarlo porque tenemos que ver las consecuencias que puede traer precisamente una situación de este índole a la hora de legalizarlo ¿El PAN cuáles tiene? Incluso ah bueno bueno lo que mencionaba Jorge del tema de la reforma política electoral creo que nos nos atañe a todos y que pues el PAN es la misma que el PRI el verde el PRD creo que coincidimos porque hay una agenda legislativa a la cual se acordó y tiene sus ejes pero bueno mi comisión es la de derechos humanos que dentro de los tres ejes que está dividida la agenda legislativa la que tiene un índice mucho mayor es el tema del bienestar y derechos humanos entonces me toca mucho trabajar con los compañeros en esa materia incluso iniciativas presentadas por TUSI que están pendientes de dictaminar en mi caso directamente tenemos la ley de protección a los periodistas y a los que promueven los derechos humanos que es algo sumamente importante que está ahorita en comisión para que se pueda analizar y asumo que será en el próximo periodo y que pues el tema tan importante que insisto plantea SUSI a través de una iniciativa de la desaparición de personas que es otro tema que también nos surge y que pues se ha legislado se ha reformado la ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado donde da mayores atribuciones mayores obligaciones en fin y la ley de víctimas muchas leyes que se han aprobado en esta legislatura en ese renglón yo creo que vamos bastante avanzados alrededor de un 70% es lo que prácticamente es competencia mía por la comisión que presido pero hay coincidencia en los temas en el Congreso a más más allá de los partidos a mí por ejemplo me tocó una comisión muy bonita la de planeación y desarrollo económico en mi campaña este es un díptico que pusimos empleo mi compromiso es gestionar apoyos a jóvenes emprendedores y mayores deducciones a los empresarios que contratan adultos se trabajó la ley del primer negocio se subió ya se creó la ley bueno esa la vimos aterrizar desde Mario Fabio Beltrones después cayó con Chano luego contigo bueno y ya cuantas madres y cuantos padres ya está creado la ley del primer negocio ya se creó la dirección del emprendurismo ya está en la secretaría de desarrollo económico en turismo promover la implementación de recursos para el programa Cancún cero temporadas bajas ya llevamos dos años gracias a que todos los diputados hemos aprobado más recursos para la promoción turística del estado y de verdad llevamos dos años cero temporadas bajas el empleo ha sido prioridad para nosotros porque ahorita lo que tenemos pendiente es crear una ley del cual todo lo que se produzca en el estado de Quintana Roo aquí mismo se pueda lo puedan comprar los empresarios o sea no se tenga que traer de fuera y eso va a ayudar mucho a la diversificación de la economía si no tenemos un rastro TIF hombre que no más vale creo que 20 millones de pesos si y promover también todo lo que hace la zona maya desde bordados desde manteles todo lo que pueden consumir los hoteleros que también aquí se deje aquí se compre y se le deje recurso a esta gente yo no más quiero mencionar ahorita que hablaba Chucho de la promoción del empleo nosotros ahorita estamos en comisiones y espero que los compañeros nos apoyen el tema de la ley de promoción al empleo de las personas de la segunda edad están hablando del tema de la promoción a las personas de la segunda edad de 35 años a 60 años ah bueno yo todavía tú estás todavía porque fíjate yo que ya me hacía en la tercera no 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 tú todavía estás en la segunda edad sabes que un tema muy duro porque las empresas ya no aceptan a personas mayores de 35 años cuando van y tocan la puerta es un tema que a la hora de que estuvimos en campaña todo mundo nos peleaba los ciudadanos y nos decían hagan algo en favor de nosotros hay leyes para los niños niñas y adolescentes hay leyes para los adultos pero no hay leyes para este sector que ya crece más y más tú y Susana ya hay leyes que ni se cumplen exactamente y bueno y otra más que te quiero señalar que es un tema que hemos estado aquí trabajando fuertemente sobre la ley de abuso sexual infantil un tema que ha sido un boom ahorita en Cancún y tú lo sabes fuertemente que ya está en comisiones y que espero primeramente Dios que al final de ahora sí en el periodo el segundo periodo que viene lo saquemos porque es un tema importantísimo para aquí para Quintana Roo y hay que tomar en cuenta que nosotros los diputados nosotros los diputados autorizamos la ley de ingresos de los ayuntamientos y la ley de ingresos y la de ingresos del ejecutivo del estado así como del poder judicial también entonces en base a eso se van determinando los recursos a las áreas prioritarias para el desarrollo del estado tan es así que se autorizó más recursos en apoyo a los ayuntamientos cada diputado tres millones de pesos para pavimentación para domos para gimnasios al aire libre guarniciones banquetas para las comunidades y eso fue una aportación de cada uno de los 25 diputados para apoyar a los ayuntamientos entonces hemos estado trabajando en conjunto en equipo y eso habla bien de la suma de todas las fracciones para el desarrollo de Quintana Roo bueno yo sí quisiera pedirles Bolio a ver si es posible que hay en tu comisión de derechos humanos se marcara ciertos lineamientos porque la luz el agua son derechos humanos están reconocidos de manera internacional y aquí llegan y a un hospital le cortan la luz y las casas las dejan sin agua y todo eso no les importa y la verdad es que no tienes a dónde irte a quejar porque la Profeco pues es un ente inservible entonces a alguien tenemos que recurrir en el caso de los menores los menores pues y los padres yo me pregunto por qué a la hora de pretender castigar a los menores infractores no se castiga a los padres porque son los responsables jurídica tutelarmente de cada uno de estos menores y bueno puede darse oportunidad que cometan un delito menor y tengan una sanción pues no sé tal vez social pero la segunda y la tercera yo creo que debe recaer en el padre y si dicen bueno mijito por tu mal comportamiento soy yo el que se va a ir al bote júralo que le van a poner atención claro porque sobre los adultos no nos vamos entonces esa sería mi otra petición y la tercera ya está no por el hecho de ser mujer hay que decir somos iguales para empezar no somos iguales desnúdate y verás que no somos iguales entonces es hay que mediar en todo lo que existe tiene que haber igualdad en el trato igualdad por eso insisto existe una igualdad jurídica y somos las mujeres las que hemos roto esa igualdad jurídica cuando quieren una procuraduría de la mujer en ese momento ya se acabó porque estamos en un terreno todavía de desigualdad ojalá estuviéramos viviendo hoy un terreno donde no necesitáramos las mujeres procuradurías de mujeres donde no necesitáramos leyes exclusivas de planeación de finanzas exclusivas para mujeres a eso queremos llegar ese es el tema que hoy está en la mesa que estamos ponderando en esta decimocuarta legislatura igualdad igualdad para hombres igualdad para mujeres reconocimiento para hombres y reconocimiento para mujeres pues es que el reconocimiento es transversal transversal yo soy secretario de la comisión de igualdad de género igual que el diputado Aguilar y hemos apoyado dos excelentes caballeros en la comisión yo creo que sí la estamos apoyando y bueno está bien la gasolina pero está mejor el IVA hay que pelear porque se va quiero comentar algo rapidísimo el IVA el Congreso del Estado de Quintana Roo votamos en contra porque nos han dicho que votamos a favor del 16% mentira el Congreso de Quintana Roo votó en contra no votamos a favor del 16% pedimos solo el 11% nada más desafortunadamente a nivel nacional bueno no lo sé a nivel nacional sí votaron sí ellos pero nosotros que quede claro el Congreso del Estado de Quintana Roo votamos en contra en apoyo a los quintanarroeses ya a nivel nacional fue otra cosa el tema que pedías ya está contemplado lo del castigo para los padres de familia en la ley de abuso sexual infantil está contemplado bueno hazme caso con la luz y con el agua Bolio y hasta bailo contigo ¿en serio? sí con maquillaje con maquillaje gracias muy buenas noches muchas gracias por el favor de su atención Fuego Cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas